Buenos días. De Federico García Lorca, quisiera sentarme a tu lado. Quisiera sentarme a tu lado en silencio, pero no tengo el valor. Me temo que el corazón suba hasta los labios. Por eso hablo estupideces y escondo el corazón detrás de las palabras. Trato cruelmente mi dolor por el miedo de que tú hagas lo mismo. La mojada me mira de noche con dureza como una lápida. Nunca imaginé que fuera tan amargo estar solo y no recostado en tus cabellos.